Bueno, yo quiero agradecer la visita de nuestros dos amigos, Diosforo Rojas y Ricardo Soto, quienes nos han acompañado el día de hoy en la Feria del Pino de los Juan Antonio Ríos, y además, feliz de ustedes dos, si es posible que era, tener proyectos culturales, artísticos, Independencia es una cuna de clase media, tenemos monumentos nacionales, es una comuna de mucha gente joven, trabajadora, y necesitamos dar un grupo, entonces, nos gustaría poder contar con ustedes en ese sentido, ¿cierto? Bueno, claro, es que el Pino de los Pachaca representa todo en un barrio donde la ciudad de la República Mariana está, aquí también, en la punta está, en la gran punta de Perreo, aquí y para allá, entonces, aquí, de conciencia, de nuestras, que podemos recortar y para darle un plano que nos permita que los populares puedan, puedan decir que aquí se vive Chile, también. Pero yo me comprometo absolutamente con usted, señorita, dama, picámosle, dama. Bueno, yo me comprometo desde ahora con Carolina, en lo que para mí es un área bien específica, yo creo que a partir del cine, yo me comprometo contigo, para entregarle a las personas que puedan ver películas que jamás van a ver en la televisión, que son películas con grandes historias de amor, pero también con un gran contenido social, son películas de amor del mundo popular, y yo me comprometo a hacerlo, yo tengo mi propio equipo para proyectar esas películas, por lo tanto, para mí, en realidad, sería un privilegio poder acomodar ese compromiso con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que este apoyo para nosotros, para los vecinos de Independencia, es una instancia que nosotros debemos aprovechar, y además, yo creo que los vecinos aquí también me van a apoyar si nosotros desde ahora declaramos a estos dos amigos como embajadores culturales para la comuna de Independencia, y así tirar para arriba esta comuna y darle dignidad. Así que muchas gracias a Dios por hoy, muchas gracias a Ricardo. Un aplauso. 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 Un aplauso.